Estas escuchando el asfalto con Tini Grajera Bueno pues ahora no llaméis porque después de esta bachata vamos a empezar a leer cositas Os vamos a escuchar atentamente este poema titulado Cuando cae la lluvia que nos envía Mal Luengo Precisamente una poesía que su título dice mucho, dice mucho hoy, cuando cae la lluvia Cuando cae la lluvia Tú vienes con ella, escondiendo tus ojos entre gota y gota Entre los chubascos tú llegas a mí Tú, como una estrella, colmada de antojos en mi alma explota Y formando charcos me inundo de ti Yo, tras mi ventana, respiro tu esencia Penetra en mi piel y en mi mente tiembla tu reflejo Tu ida temprana cambia tu existencia Cuando pruebo tu miel inexorablemente dentro del espejo Tú bajas al suelo, esparces tu cuerpo Yo vuelvo a tenerte, te vuelvo a sentir Mas el sol y el viento te elevan al cielo Y en el aire muerto yo vuelvo a perderte Te vuelves a ir Y yo solo me siento Cuando cae la lluvia Una poesía nueva que nos ha enviado Mal Luengo desde Holanda Radio Unión Cataluña Estás escuchando el asfalto con Tim y Grajera Radio Unión Cataluña Gracias.